Muy bien, pues nada, vamos a dar comienzo a la segunda parte de la presentación de Karel Vandenbos. Esta segunda parte, ya como hemos comentado anteriormente, está más centrada en crecimiento económico y situación de desigualdad y pobreza en el entorno europeo, y sin más, pues bueno, trataremos de terminar a las doce menos cuarto para comentar, plantear algunas cuestiones que en la primera parte quizá no nos haya dado tiempo. Por lo tanto, Karel. Ok, gracias. En la cuarta parte, voy a mirar el crecimiento económico y la satisfacción de vida. Bueno, en realidad, la pregunta que he discutido aquí es, ¿Hace el crecimiento económico nos más más? Y tal vez que esto es un poco flipante o triviale pregunta, pero en realidad, es un importante pregunta para preguntar, bueno, en todo, si miras en todo el mundo, ¿Hace el que el crecimiento económico nos hace mejor? Primero, bueno, ¿cómo podemos medir la felicidad, o más accurately, la satisfacción de vida? Entonces, hay una particular hipótesis sobre esto, la Easterlin, la hipótesis que dice que no nos hace más mejor. Entonces, hay otras razones por que no nos hace más mejor. ¿Por qué nos hace más mejor? ¿Por qué nos hace más más mejor? ¿Por qué nos hace más mejor? ¿Por qué nos hace más mejor? ¿Por qué nos hace más más mejor? Y, por último, hay algunas hipótesis sobre esta relación. Es, la gente, la pregunta que nos hace más, en la que nos hace más mejor, ¿no? Y, por último, ¿estas muy satisfecho, ¿no? ¿Tenés muy satisfecho o no? ¿No? En todo el mundo leo. Hoy, tú, puedes pensar también que lo que todas las personas responden a esto, hay muchas de ruido en el deserto, de verdad, si es río o el sol se llena, si es diferente. Si es diferente si la gente ha tenido un río con su esposa o su esposa, si es diferente. Pero todavía hay un gran conjunto de investigación que muestra que realmente puedes usar esta pregunta. Estas son realmente validos medidas de cómo la gente juega su vida como un solo. Porque hay correlaciones con otras variables, como esperaba, y los resultados son también robustos en el tiempo y el país. En varios estudios, encuentras las mismas relaciones. Así que economistas, incluso economistas, han venido ahora a la vista de que este tipo de pregunta puede ser usado para evaluar, bueno, si la gente no es agradable o no es agradable. Hay un particular investigador, Easterlin, que ha expresado el Easterlin paradox. Sorry por mi voz, tengo un poco de calor. El primer observador, en el caso de que hay dos observaciones, en el caso de que en cualquier país, si miras en una particular investigación, te encuentras que más de la vez, las personas, las personas con mayor incomes, tienen también más satisfección. Son más satisfección con las personas con mayor incomes. En el otro lado, a través del ciclo de la vida, la mayoría de los ingresos aumentan hasta que son 40 o 50, y luego bajan después de la retirement. Y luego esperamos que la satisfacción es la misma cosa, pero la satisfacción es más o menos constante a través de la vida. La gente en la edad no son más satisfez que jóvenes, y en la vida, no son menos satisfez. Y, segundo, si comparamos con países, dice que la satisfacción de vida no es más o menos en riquees países que en pobres países. Lo que significa que la creación económica no nos hace más feliz, pero lo veremos abajo que esto no es bastante verdad. Y su solución a este paradoxo es que las aspiraciones aumentan con el ingresos. Si su ingresos aumenta, y después de un tiempo, lo que esperas de la vida también es más o menos. Y, sobre todo, su satisfacción de vida no es realmente mejora. Tienes más, pero también tienes que acostumbrarte a tu hoguas y tus dos coches, y no eres más satisfez que cuando tuviste un pequeño hoguas y no coches. Pero, bueno, esa es una de las razones por la que he hablado sobre esto. No es solo aspiraciones. Hay también buenas razones por la que, en un más objetivo sentido, que el nivel de la vida de la vida o el nivel de la vida no es mejora como la economía económica. El obvio es que las mejores cosas en la vida son libres, por supuesto. Y otras cosas también son preciosos. Que no puedes comprarlos. No puedes comprarlos, incluso si tienes vida� en la vida, no puedes comprarlos. Bueno, a veces, pero a veces no. La libertad, se ve así, la política política, también es verdad, a ser importante para la vida de la vida. El amor, bueno, vale básicamente, los relaciones sociales dentro de las familias, Relaciones entre amigos, etc., son también muy importante para la satisfacción de la vida. Y no hay razón por qué el crecimiento económico debería mejorar. Segundo, algunas de las mejores cosas en la vida son no libre, pero en muy limitada. Es decir, si hay un crecimiento económico, puedes comprar más vehículos y también puedes construir más grandes hogares. Pero las mejores localidades para una buena hogar son en limitada. Por ejemplo, este particular edificio es un extremadamente buen lugar. El crecimiento económico no mejora el crecimiento de mejores localidades. Esto también significa que, que es fenomenal y claramente visible en muchos mercados mercados, que los precios aumentan exactamente porque de la buena locación. Porque la locación es más y más para los precios. En el término económico significa que el precio es inelastico, y, por lo tanto, el crecimiento de los precios aumenta. Bueno, pero lo que se puede ver más fundamentalmente es lo que Amartya Sen, el Nobel Prize winner, lo que dice es que, bueno, el standard de la vida de las personas, es que no se puede ver en términos de los productos y servicios que consumen, en términos de las caras y comida, etc. Es decir, en términos de las cosas que la gente puede realizar con ellos. Entonces, lo que importa para la gente no es necesariamente no es necesariamente si tienen muy buenas o menos de las cosas, sino que quieren ser presentable en público. Quieren educar a los niños, quieren tener un trabajo, etc. Y hay buenos razones para creer que lo que necesitas en términos de los productos y servicios, para muchos de los funcionarios de los funcionarios, aumentan cuando el valor de la vida de la vida aumenta. Hay un montón de razones para esto. Por ejemplo, una de las razones es que las caras no se pueden disponibles. Mientras el valor de la vida aumenta, muy bien, caras y caras, no es un buen ejemplo, pero muchas caras caras son más difícil de tener. Lo que es lo más importante es que, para muchas cosas importantes, es el caso de que si te falla relativamente behind, te obtienes absoluta deprivación. ¿Qué significa eso? Bueno, el mejor ejemplo puede ser en educación, donde, digamos, 100 años atrás, nadie que era literario podía leer y escribir, era privilegiado, porque podía leer y escribir. Hoy en día, al menos en Belgián, no sé si es como esto se trata aquí, necesitamos al menos 9 años de educación para no ser educado. Entonces, las demandas de un trabajo para educación crecen siempre más más. Y por eso, bueno, necesitas más educación, por ejemplo, para tener un trabajo. También, en socialización, en social life, un ejemplo, es el teléfono. El teléfono, creo que en Belgián, pero probablemente también aquí, entre las personas entre 12 y 25, todos los contactos son realizados por un teléfono. Entonces, si no tienes un teléfono, tienes un problema de contacto con tus amigos y relaciones. Entonces, lo que necesitas en el teléfono y servicios, es más elevado para lograr lo mismo, lo que significa lo mismo, lo que significa mantener contacto con tus amigos, o obtener un trabajo, y demás. Y si esto es cierto, lo que significa que el estado de la vida en un objetivo sentido, aumenta menos lo que el estado de la vida de costa de la productividad per capita, lo que significa. Entonces, no es solo que las personas quieren más, quieren la misma cosa, pero necesitan más recursos para lograr esa misma cosa. Ahora, para la relación empírica. Aquí vemos que Estelin no era correcto. Aquí vemos que esto es un poco complicado, pero es muy interesante. Esto viene de una estudia de la Biblia sobre el desarrollo económico en los países de la Unión Soviética y Europa en Europa entre 1995 y 2005. Y usamos resultados de la Valencia de 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 Valencia El nivel económico de desarrollo económico y en el vertical izquierdo tienes el valor de la vida satisfactoria en cada país. Y los puntos de vista de la gran cantidad de países donde el estudio de la vida mundial fue realizado. Y se ve que si miras en la luna y la curva, en el nivel de desarrollo, se ve que hay una relación clara entre el producto de la vida y la satisfacción. Pero esto se nivela, especialmente sobre $15,000, $20,000 al año, esto se nivela y sobre ese nivel no hay una relación clara. La relación clara es decir que una vez un país ha llegado a la nivel de $20,000, más económica no hace la gente más feliz, pero al menos ese punto, lo hace la gente más feliz. Y este es particularmente partible de los gobiernos son los países de la Francia del Soapo Sovía Unión en Europa de 1995-1997. y la mayoría de ellos experimentaron bastante fuerte economía en los años 90. Así que su posición después de 1999-2000 es indicado por los puntos de blanco. Y se ve, bueno, que todos los países movan a través de la curva. Se movan hacia arriba y hacia la izquierda. Así que se movían económica y al mismo tiempo se movían fuerte mejoramientos en la satisfacción. Así que se ve que económica en esos niveles de desarrollo económica hace que la gente realmente más feliz. Ok, esto es lo que yo decía. Bueno, lo que yo también veo es que aunque la relación entre GDP per head y la satisfacción no es muy fuerte, es todavía el caso de que todos los países desarrollados tienen relativamente alta satisfacción y todos los países con baja satisfacción son bastante pobres. incluso aunque hay un número de países que son bastante pobres en términos de GDP pero aún tienen alta vida satisfacción. yo tengo que contar la situación de la pobreza donde al menos beautiful no tengo que discutir cómo la pobreza son medicina y luego se hablar de la de la que no es la misma como la pobreza que se explique eso en la Europa EU, incluyendo en particular Eastern European countries which give rise to suggesting that we should use another measure of poverty then it will say something about long term trends in poverty and finally something about the Irish experience because it's particularly relevant for the relation between economic growth and poverty as you may or may not know the European Union has adopted a particular measure of poverty or what they call being at risk of poverty and this is that someone is poor if he lives or she lives in a household where the equivalent household income is below 60% of the median equivalent household income in each country so the poverty line is set in each country separately and it is relative to the median equivalent household income so equivalent household income is household income which is adjusted for household size because a family of four needs more than a single person so equivalent household income is a measure actually of the standard of living the material standard of living of a household so clearly this is a totally relative measure of poverty and this is not accident the EU defines being at risk of poverty we say well this refers to the capacity of the individual to participate fully in the society in which he or she lives so the poverty is relative to to the particular member state where this person is living well there are good reasons for adopting such a relative poverty line or poverty measure but it has a very important and sometimes unfortunate implication which is quite clearly that suppose you have economic growth the incomes of everyone increase but if they increase by the same percentage for everyone then well the poor will have higher incomes but at the same time the poverty line also increases by the same percentage and overall the poverty rate will remain the same so in this sense economic growth will have no effect whatsoever on poverty if the economic growth is what they call distribution neutral the distribution of income remains the same and for this reason you might say that the EU's measure of poverty is really a measure of inequality that is inequality at the bottom after distribution this does not make it less relevant but it is important to keep this in mind when interpreting results of this particular measure of poverty so what are the results I'm not sure whether you can take this in very quickly but the important things is that poverty rates vary across country but actually not as much as you would expect and also not according to the patterns you would expect well what we do indeed find is that rich Sweden is very rich and also hard egalitarian and they have very low well relatively low poverty of 9% still you might be surprised as we are that even in rich and egalitarian Sweden there are 9% of people in poverty and the highest rate is in rather poor Poland and even poorer Lithuania of 21% what is surprising of course is that you have rather low poverty rates in countries like Slovakia and Slovenia so these countries well Czechia is one of the more prosperous eastern European countries but still incomes are much below western Europe and Slovenia applies the same they have lower poverty rates than countries like rich countries like the Netherlands and Denmark this is not very this is a strange result to say the least also find very high poverty rates in Ireland nearly or about the same as in Spain by the way and this even though Ireland is now a very rich country by contrast so the variation is not a bit less than you would expect you find high poverty rates in very rich countries and not very high poverty rates in very poor countries if you look at poverty threshold poverty line in real terms then this does vary tremendously you see at the left this very low of course in Romania comes like Romania Bulgaria Lithuania the Baltic countries and to the right of course very high in the rich countries of northwestern Europe like Austria Germany Luxembourg of course Belgium Denmark and you see here much more variation than in the poverty rates themselves they differ by a factor of five and this means of course that a poor person in say Sweden or Belgium is still much better off in terms of his real income than a rich person in Bulgaria or Lithuania and this would still be valid if it is true that poverty really refers to the capacity to participate fully in a society which she lives if really poverty should be defined only with reference to a particular country but this is probably not true and illustrated by results on deprivation when we have to say something about how deprivation is measured deprivation is usually measured by whether people have a number of things or services which they need related to housing facilities food clothing and so on I will see that by the way and what we see not surprisingly that people in poorer countries have much higher rates of material deprivation in the sense that they have the houses their homes are worse they have more often problems to have enough food sufficient clothes and so on this is of course not surprising but what is important is that this is also felt by the people the people are not only deprived in the objective sense that they have fewer things also in the subjective sense that they feel deprived they lack they need a lot of things that they don't have I'm making a comparison between four groups of countries within the enlarged European Union first we have at the top CC three which are candidate countries Turkey Romania Bulgaria EU6 law which means the new member states with low incomes Lithuania the Baltic countries Poland Slovakia Hungary then what they call the intermediate countries intermediate countries uh... tzegia malta greece slovenia portugal cyprus and also spain and finally the twelve uh... countries in the eu with the highest uh... incomes the sweden uk france germany italy finland belgium netherlands austria ireland denmark and luxembourg and then we can compare between those four groups of countries average deprivation levels but we do not only look at average we look at the deprivation by income so i have to explain a number of things about this graph first of all what is deprivation you can see that on the top uh... what people look at is whether people can eat their home have uh... an animal holiday uh... replace the old furniture if it's broken down uh... can have a meal with meat or fish uh... every other day i have new clothes if they need them and whether they are able to have a family or friends for meal or a drink around so you can see these are not really if you don't have them you do not drop that immediately but those are important things uh... for people to well participate fully in their country's standard of living and parts of the graph refer to the average that is the percent who don't have uh... two or more of those six things uh... and you see this is different differentiated according to in composition uh... so here we have the bottom quartile the cross is for this sorry the this is for the top quartile of course um then the cross is for the second quartile uh... then we have the third quartile and on top the bottom quartile so each country of course we see that um... um... the top quartile have lower deprivation levels than the bottom quartile unsurprisingly um... but there are a number notable things first of all you see that indeed in the poorer countries um... cc3 the uh... candidate countries turkey bulgaria romania and uh... eu6 so the new member states in eastern europe with low incomes that deprivation levels are very high much higher than in the number of people who lack two or more of those items is very high and this is even true this is even true for the top quartile in those countries so people with the 25% highest incomes even among those people there is still a very high level of deprivation um if you compare horizontally it is even higher than the level of deprivation among the people in the richest countries in the bottom quartile with the lowest incomes um what's also visible is that that the difference between the top and the bottom quartile is much higher in the poorer countries cc3 EU6 law than especially in the rich countries so income makes more of a difference in the poor countries than in the rich countries and this is well what I just said so you see in contrast to relative poverty we see here in terms of deprivation very clear differences between the poor countries and rich countries and for this reason if you look at cost countries here we have on the horizontal scale the 60% of risk poverty rates so the relative income poverty rates on the horizontal scale and on the vertical scale well it's actually not a deprivation measure but it's basically the same thing and we see that there is practically no correlation across countries however if you on the horizontal scale you put instead of poverty the median equivalent income which is a measure of the average standard of living you find a very strong correlation between deprivation average deprivation in a country and the average standard of living so the especially especially true if you look at the blue line which is for the EU 10 that was the new member states in eastern Europe their relation is particularly strong but it is also true if you look at the EU as a whole which is this line and these findings they provide strong arguments and actually a number of researchers have argued for that we should use an EU wide measure of poverty so not a measure that refers to the median equivalent income in this country but the median household income in the EU as a whole and that we should have a poverty line which has the same purchasing power in all countries of the EU not to replace the relative measure which is still relevant for many purposes in particular for national policies as long as most social policies are still the competence of the member countries but an EU wide measure is important for especially the EU policies on conversions and regional policies where absolute deprivation is more relevant than relative deprivation and you see well illustrated here so in the horizontal axis you have number of quality of life deficits so number of aspects which are important for the quality of life and which people do not have and on the vertical axis at a percent poor using this EU wide poverty line and you see that there is a very strong correlation so quality of life in a sense depends more on the average standard of living more than on the distribution of income well having said that I want to briefly discuss long term trends in relative poverty which are actually more difficult to find than you might imagine because a big problem in the comparability of sources over time we have had in the EU a number of sources for measuring poverty now we have the CILIC the survey of income and living conditions which started 2003 I think during the 90s we had the ECHP European community household panel and before that there was essentially no EU wide source but the different sources are not comparable or difficult to compare which means that it is hard to establish trends well the OECD still has done so using their own sorry national resources yes it is difficult to take in maybe but my conclusions are here first of all well it's about relative poverty and unsurprisingly given the definition relative poverty trends largely follow those of inequality which I showed before the break what we see is that between the mid 80s and the mid 90s which are years of fairly strong economic growth poverty increases substantially in some countries notably in the Netherlands Germany UK Italy on other hand it is stable and false in many other countries including Belgium by the way OECD also concludes that there is some evidence that poverty risk shifts from the elderly were traditionally the age group most at risk of poverty but in more recent years this is no longer the case in many countries and instead the poverty risk of children goes up but these developments are slow and do not occur in all countries finally I want to talk briefly about the Irish experience because Ireland during the 90s this country experienced a very strong economic growth they were really the success story of the European Union in terms of the GDP growth rate they were one of the poorest countries and now they are I think the second or third richest EU country and so this success story what did it do for poverty and deprivation well perhaps you might be surprised but given what you have heard before maybe not so surprised that relative poverty increased dramatically you can see this if you compare the red columns left one from 1994 right for 2001 so this is for all the whole population increased from about 16% to over 21% and this was indeed during economic boom years and this is especially true for the elderly where we see an increase from 6% to over 40% in 2001 now an increase of 6% to 40% in poverty you would think that this is a social disaster that all Irish elderly are driven into poverty but of course the question is whether this is correct but of course this is measured using a relative poverty line which increased over those years the story becomes quite different if you look at deprivation of basic items referring to heating clothing food which fell dramatically more so for the population as a whole the red columns but also for the elderly from a level of 0.35 to just over 0.1 so a reduction by a factor of 3 which is very impressive of course the iris have developed for policy purposes their own particular concept of poverty which they call consistent poverty and which really means what is consistent poverty is is that you have both a low income and are suffering from deprivation so you need to have both conditions at the same time and this also declined less strongly than deprivation itself but still declined very much so for the population as a whole but also substantially still for the elderly people in Ireland how can we explain especially these very strong changes well they have to do with what I talked about before the break the wages and benefits kusenets the wages were wages in Ireland were very much improved also unemployment went down so incomes among the people at active age below 65 they increased dramatically by contrast pensions were mostly only linked to prices and therefore fell behind real wages they still increased in real terms but not as much as the real wages and this explains why their relative poverty rate increased so dramatically even though in terms of deprivation they were clearly better off also it seems that if you look at subjective appreciation that all people in Ireland do feel have a much easier time to make and meet actually as a general feeling in Ireland that things have become much better during the last decades so more or less in time I come to three rather tentative policy conclusions because well my picture that I've painted is very broad I've touched a lot of subjects but never got really into depth first of all economic growth I think is really important for low income countries because in those countries a large part of the population even relatively high people on high incomes in those countries are suffering from deprivation and income growth really makes them better off in a real sense this is less so in well this is less so in the richer countries where deprivation has gone down in any case secondly economic if you want to raise employment well if integration into the labor market is an important goal and you want to raise employment levels and to reduce unemployment economic growth is really not a very good strategy in itself as we have seen it does not get people out of unemployment or reduce shopless families what you need for those purposes are really specially targeted measures in particular active labor market policies in rich countries economic growth still can make a difference but we should take care that the gains of economic growth are widely distributed and in particular that low income people also profit from economic growth which means people on low wages but especially people on benefits overwhelming number of in poverty depend on benefits state benefits and this means that if you want to make sure that you profit from economic growth the benefits should somehow be linked to the real wages somehow you should make sure that the benefits do not fall behind but keep up with the increasing real wages some countries have an institutional rule for this but it doesn't matter how you do it but somehow it should be achieved thank you for your attention which was quite a long time I guess that you have to listen to me I hope you have gained some insights from this from what I have said Gracias. En la primera parte, que es un poco la que he estado en esta segunda parte, como hemos tenido la presentación del curso a los medios, pues no he podido estar presente. Pero sí que en la primera, la idea un poco que había extraído yo es que es complejo este tema, no existe una respuesta clara, depende en qué épocas, depende en qué países, ha habido reacciones muy diferentes. Yo, y hemos visto a lo largo del tiempo, como en la década de los 60-70, la situación de crecimiento llevó aparejada un descenso en las desigualdades, pero que en la década de los 80-90, pues esto fue al contrario, aumentaron las desigualdades. Por lo tanto, no sé, yo ahí un poco, mi pregunta sería en la década del año de los 2000, y sobre todo a partir de este momento, ¿qué opinión tiene o qué previsión se puede hacer ante este momento incierto de la economía? ¿Cómo ve que puede, de alguna forma, afectar a un recorte en todas estas condiciones de vida, fruto de un crecimiento económico sostenido que hemos tenido durante estos años? ¿Cuál es su opinión un poco en este tema? ¿Cuál es su opinión un poco en este tema? La desigualdad no es predeterminada. Todo depende de la economía de la economía que tiene y lo que haces con ello. Es realmente un tema de la política, si se sucede en usar la economía de la economía para mejorar la integración, o si esto realmente lleva a la economía de la economía de la economía. Y la gente excluida sea más excluida. No sé si esto fue el sentido de tu pregunta. ¿O que determina más la relación entre crecimiento o desigualdad que podría ser la política impositiva? ¿Esto es así o no podemos decir que no hay ningún factor o alguna política que influya más en que tenga una repercusión en un sentido o en otro, en el tema de la desigualdad, en las condiciones de vida? ¿Esto es un aspecto muy difícil? En principio, en el 60 y 70, lo que vemos es que al mismo tiempo que el aumento de la economía era muy alta, también el aumento de la taxa. El aumento de la taxa también ha aumentado, y es una de las razones por la que la desigualdad no creó en ese momento, porque las taxas fueron aumentadas, y eso hizo posible una expansión muy fuerte del Estado de la bienvenida. En principio, el problema es que el aumento de la taxa en el país en todos los europeos países, en todos los europeos países, parece que es politicamente fuera de la cuestión. La percepción es que cualquier parte del país que propone que propone que aumenta la taxa comienza a aumentar la taxa, comienza a aumentar la taxa, pero solo marginally, y no hablan mucho de eso. Bueno, si tenéis alguna pregunta que hacer, aquí tenemos el... Gracias. 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 La política de enfrentar la pobreza tiene futuro, sería la pregunta, en las actuales condiciones económicas. Gracias. 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 Bueno, yo quería hacer un comentario. esa relación entre la, bueno, la relación entre productividad, crecimiento económico y empleo. Yo entendería que, digamos, el crecimiento económico sí que es determinante para el crecimiento del empleo en condiciones de mantenimiento, digamos, de la productividad. Yo creo que eso es un elemento evidente. El problema que usted plantea, digamos, en relación entre crecimiento y empleo por la cuestión de la productividad es cuando, de alguna manera, el aumento de la productividad supone, de alguna forma, destrucción de empleo. Yo daría como ejemplo el problema que se plantea, digamos, o que se planteó en Europa, en concreto, digamos, en nuestro país, en los años 70, 80, con el problema de la desindustrialización. Con lo cual, ahí lo que yo me planteo es cuál debería ser, en su opinión, la estrategia de un país, digamos, que se enfrenta, digamos, a esa dificultad de hacer frente a la competencia mundial en unas circunstancias de cambio en términos de productividad. Eso es una pregunta muy importante. Yo creo que es una pregunta muy importante. Yo creo que es una pregunta muy buena. Yo creo que es una pregunta muy buena. La pregunta muy buena para la política económica para el gobierno en este momento, en la necesidad de globalización. Pero también una pregunta muy difícil. Esa es una pregunta muy difícil, así que no tengo una respuesta de la respuesta. Primero, no es el caso de que la globalización, incluso para los países, de los países, de los países, incluso para los países, los países, los países, los países, los países o Chile? Estos países en Europa no sofrían de un fuerte aumento en desempleo. Esto se aplica a Estados Unidos, Suecia y también a Irlanda. La segunda parte es que los gobiernos pueden hacer es trabajar en lo que se llaman el salario, para que sea posible para las personas que se empleen en las economías modernas. Para asegurarse de que tienen la educación necesaria para trabajar en la economía moderna. Para asegurarse de que tienen los derechos de trabajo, para que no estén fuera de trabajo durante mucho tiempo. Y el sector de gobierno puede ser bastante importante en esto. Si miras en países como Suecia, ellos también han experimentado un gran aumento en empleo en manufactura. Pero, por otro lado, el empleo en el sector de gobierno ha aumentado muy fuerte. Así que esta es una estrategia que los países pueden seguir para asegurarse de que hay suficiente empleo para todos. Pero, tengo que admitir que no tengo la respuesta completa al desafío de la globalización. El crecimiento económico no está obligatoriamente relacionado con mejorías de las condiciones de vida e incluso social. Pero, hemos visto Rusia, China cambiar un poco su política económica, su forma de... su estructura política para la cuestión del crecimiento económico, la flexibilidad, la productividad. ¿Cómo podemos llegar a las condiciones de... mejorar las condiciones de vida e inclusión social sin pensar en crecimiento económico? ¿Cómo podemos llegar a las condiciones de vida e inclusión social? Pero, once you get to the level of... bueno, of the richer European countries, the economic growth can still be improved living conditions, pero solo en ciertas circunstancias. Eso no es así en todos los casos. Y luego se aplica... Bueno, se ve la conclusión ahí. Hay que asegurarse de que todos pueden compartir en los cambios económicos. Para países como Rusia o China, el crecimiento económico es la precondición para mejoramientos en condiciones de vivienda. Bueno, quizá ya son las 12. Vamos a tratar de... No sé si ya queda alguna pregunta fuera. Sería una... Y si no, pues bueno, siempre habrá lugar para que a lo largo de la mañana de hoy y mañana volvamos a plantearnos preguntas que desde luego tienen difícil solución, dado que es un tema complejo, y que tan diversos resultados ha dado en todos los países que esta mañana hemos visto aquí. Bueno, solo nos queda agradecer a Karen Valdembor su presencia aquí, sus dos presentaciones, por la claridad, por traernos los datos, el análisis, las teorías y ver, efectivamente, tratar de desgranar un poco lo que hay detrás de todo este mundo. Por lo tanto, muchas gracias. Karen Valdembor, thank you very much for your presentations. Y ahora dejaríamos unos diez minutos de descanso hasta la siguiente presentación que estará a cargo de Leonardo Orteneche. que quisiera recordaros que todas las presentaciones, el PowerPoint que hoy nos han presentado, que yo creo que es bastante interesante en cuanto a datos y en cuanto a todo el contenido, trataremos de hacer unas fotocopias que dejaremos en la Secretaría de los Cursos. y también recordaros que se está grabando todas las ponencias, por lo tanto, en un plazo razonable de tiempo las tendremos a disposición en nuestra web de Eustat. Por lo tanto, que sepáis que el material va a estar disponible. Vale. Entonces, nos vemos a las doce y diez, doce y cuarto.